Porque esto es pure HD, que pone todo en HD, así que se va a poder ver a pantalla completa sin ningún problema. Panorámico, juraría que esta es la única run que va a haber de sacred, que se va a ver todo a pantalla completa. Esto, para quien no sepa lo que es, es sacred pure HD. Lo que hace este mod es poner absolutamente todas las texturas en HD, en resoluciones modernas, todo pero sin cambiar el gameplay, ¿vale? No cambia ninguna mecánica del juego, a diferencia de Reborn, ¿no? Reborn lo que hace es lo pone en HD y aparte cambia mecánica del gameplay, las marcas, toca las estadísticas, lo toca todo, ¿vale? Pues este es un poco el mod que está por debajo, ¿no? Es el mod que para la gente que no quiere cambiar nada del gameplay nunca, se pone este. Este te lo pone todo en HD y no añade nada más. Cambia también la fuente de las letras, es toda distinta, la de todo el juego es distinta. Y aparte de eso cambia, pone también un modo hardcore. En el modo hardcore no respawnea el personaje y solo puede guardar la partida con guardados de ranura. El quicksave está desactivado, ¿vale? Es una tontería, yo no lo voy a jugar en hardcore porque es una gilipollez. Si no hubiera muerte, es decir, si la muerte fuera permanente, vale. Pero es que puedes guardar la partida y cargarla cuando te dé la gana. O sea, te matan y puedes cargar la partida de las ranuras. Lo único que está desactivado es el quicksave. Ahí es en Steam, ¿vale? Para descargarlo. Por cierto, es mucho más pesado instalar que el Reborn. Campaña de Ancaria. Voy a jugar con... La Diablesa, ¿vale? Ya lo comenté en el anterior... Mira, se ven aquí las letras cambiadas también. Ya lo comenté en el anterior run que fue del Elfo Oscuro en Niovio, la cual fue una mierda que me dejó bastante mal sabor de boca. Así que voy a intentar, pues, quedarme con buen sabor de boca, con una run normal en... Pues con un personaje que no haya jugado, ¿no? La Diablesa tenía buena pinta, tiene una build de fuego bastante interesante. Solo me queda por jugar Diablesa y Vampireza. La Vampireza no me atrae en absoluto. Tiene la chorrada esta del cambio de forma a modo vampiro para que te cambien las habilidades. No me gustan nada. Pero la Diablesa tiene algo parecido, pero con auras. Así que vamos a... De todas formas, yo las auras no las voy a usar. Las que tienen la Diablesa. Vamos a usar la build de fuego, básicamente. Puede ser un guerrero o un caster. Vamos a hacer un caster, básicamente. Eso es lo que tengo que comentar. La Diablesa procede... La Diablesa procede del plano demoníaco de donde fue injustamente expulsada. ¡Dios! Su destreza en el combate cuerpo a cuerpo se complementa con el dominio de la magia negra. Una combinación que hace de ella un temible oponente. ¡Dios! ¡Gandalf! ¡Grande! Bueno, este es el modo experto, que es el modo hardcore. Si lo activo... La muerte... Es que no es muerte permanente. Realmente, normalmente los modos hardcore son muerte permanente. Pero aquí, esto lo único que hace es desactivarte el quicksave. Y que no respawnea. Cuando te matan, pues el personaje se queda en el solo tirado. No respawnea nunca. Pero es una tontería, repito, porque te deja grabar y cargar la partida a veces que quieres en el guardado en la ranura normal. Así que, pues, una tontería ponerlo. Ah, también está... También están desbloqueadas... Esto es del mod también. También están desbloqueadas todas las dificultades. De todas formas, no vale para nada porque alguno me dirá... Oye, pues juega en oro directamente. Sí, pero es que en oro los enemigos del principio están en nivel 30 y pico. Me sacan 30 niveles. Por lo tanto, no puedo hacer nada en nivel 1, ¿sabes? Así que voy a jugar en plata de manera normal. Pero bueno, en oro creo que están en el 30 y pico. En el platino en el 80 y pico, 70 y pico puede ser. O 60 y algo. Y en el niobio en el 120 empiezan los enemigos. Así que... No sé... Digamos que no se puede jugar en oro, platino y niobio. No se puede jugar si no estás en new en plus. No sé por qué te los desbloquean. Supongo que te los desbloquean por si... Yo qué sé. Por si en oro has leveado mucho o lo que sea para poder pasar a niobio directamente. Cosas así del estilo. O puedes pasar de bronce a oro o algo así. Para poder saltarte una dificultad, entiendo. Pero bueno, vamos a jugar en plata. Ah, bueno, sí. Esta empieza aquí al lado de Handuker, ¿no? El sueño... O mi tira ayuda. No me interesa. A ver. Está la textura full HD. Sobre todo en el modelado se nota un huevo, ¿eh? A ver. Voy a alejar la cámara. Mirad cuánto se puede ver, ¿eh? Normalmente esto no se puede ver así, obviamente. O sea, esto está panorámico. En la primera vez en Sacra es que puedes jugar así. O sea, que está como la cámara tan ampliada hacia los lados, ¿no? Que se ve como... A mí me... Lo estuve probando el otro día y me da la sensación de que... De que la cámara como que tenía más zoom, ¿no? Digo, joder. ¿La cámara es que tiene mucho más zoom o qué? No, no es que tenga más zoom. Es que como está en HD y está como en panorámico, pues parece que está como mucho más ampliada. Pero no. Se ve así. El problema es que no tiene las pandas negras de los lados y se ve mucho más mapa. A ver. ¿Quicksave? Vale. Tengo un quicksave y puedo guardar que he hecho aquí una ranura antes. Aquí, diablesa. Coro del infierno. Este es el... Esto es el... Bueno, a ver, no. La build va a ser... Ya lo dije en la run del elfo. Pero la run va a ser disco resplandeciente. Poder infernal, que es el bufo de fuego, básicamente. Y la esfera del infierno. Y estos son las auras que tiene la... La diablesa. La diablesa lo que hace es ponerse un aura, que es la bufa. Y mientras que tiene ese aura puesta, poder hacer una habilidad. Básicamente. Pero yo voy a pillarme el vuelo, ¿vale? Únicamente el vuelo. A ver, más cosas. Y creo que ya está. Es full conocimiento mágico y daño de fuego. Y ya está. Ya funcioné. Solo me da el coro infernal. Podemos empezar a hacer la ruletita ya, aquí en el cofre. No, siempre me da el mismo, ¿verdad? Sacre otra vez. ¿No te gusta Sacre? Esta vez es un mod. No, tengo excusa. Ah, bueno, sí. Toda la fuente de las letras está cambiada, obviamente. Todo lo han cambiado a la font. A todo. Se ve todo de manera distinta, todas las letras. Y está todo en HD. Ha llegado tu hora, querida. Los diálogos también, claro. Te voy a decirte algo. Verás, uno siempre debe buscar cosas nuevas. Seguir avanzando. Si te soy sincero, empezabas a aburrirme. Ya no me divierte tenerte a mi lado. Pero como hoy estoy de buen humor, no te mataré. Mereces vivir, sí. Lo mereces. Pero quizá en otro lugar. ¡Que te diviertas allá arriba! Ah. Bueno, Handukar me ha mandado al carajo. ¡Dios! Es que se ve el mapa. Es la primera vez que veo el Sacre, tío. Sin las bandas negras. O sea, sin todo tan ampliado hacia los lados, tío. Se ve mucho mapa, eh. Y realmente estas son en Super HD. Se nota mucho. Tengo puesto lo de... Vale. Hola, buenos días. Esta es la primera vez que yo juego con la Diablesa, eh. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ahora estás en el mundo superior, exiliada y despojada de tus poderes. El camino de regreso al submundo está bloqueado. Si quieres encontrar a Handukar y vengarte, tendrás que pasar una temporada en el mundo superior. Solo podrás regresar al submundo cuando Shadar haya sido derrotado. Ve en busca del débil humano de Belviu. Enrólate en el ejército de los humanos y ayúdales a acabar con Shadar. Ve, pues. Shadar. Raro. ¡Dios! ¡Pure HD mod! ¡Es igual! ¡Es igual! O sea, la Diablesa lo que tiene es que tiene las auras. Que primero se bufó. O sea, se mete como un aura pasiva. Y luego, mientras que estoy en este aura pasiva, que sería esto de la derecha, hace la habilidad de la izquierda. Pero solo mientras tengo la habilidad puesta. A ver. Ahora mismo tengo el buffo, que es como pasiva. Como pasivo. Y aparte tengo, en este caso, el ataque concentrado, que es el combo, ¿no? Pero eso solo lo tengo mientras que tengo activa el aura. Que me potencia. La verdad es que es como un poco raro. Porque te potencia. O sea, te mete un aura. Y aparte tengo la habilidad especial. Es como... Está un poco OP, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me interesa menos cero el tema de... El tema de las auras me interesa menos cero. Pues mira, se me quita el aura. Y ahora cuando le doy, se tira el aura primero. Es como que se tiene que tirar el aura para tirar habilidades. Pero como el aura te buffa, realmente te sube las stats. En este caso esta. Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo me sale el ataque concentrado. Me tendría que esperar a que se me quite el aura para que me salga ahí lo que me da el bono. No me interesa ninguna de esas... Solo por el coñazo que... Que habría que ser... Estar poniéndote aura y tal. Solo por ese coñazo no voy a usar nada de eso. Me da lo que es el aura. Me sube el daño físico, la resistencia física y el ataque un 19%. Joder, es que... Y dura 45 segundos. Es que las auras de la Diablesa también están súper OP. Pero claro, es que si no te la pones no puedes tirar la habilidad. Supongo que eso es la parte mala, ¿no? De llevarla. Y que tarda en castearla también. Pero al final es que te buffa, vas sobrado. Y que es más difícil instalar que el ribón. Porque tienes que cambiar... Aparte de copiar los archivos de pura HD a la carpeta del juego, también tienes que modificar el blog de notas. Que te sale ahí con los... Tienes que poner la resolución en el blog de notas de los settings. Y también el idioma. La Diablesa puede ir a fuerza o a regeneración mental. Básicamente que es o vas a melee o vas a hechizo. Vamos a ir a hechizo. Full hechizo. Así que vamos a empezar a meter regeneración mental por un tubo. Y aquí, dominio de las armas nada, vamos a darle al conocimiento mágico. Para subir la magia de fuego. Toda la magia de fuego, así que... Todo a magia de fuego. Tú dame la misión de los lobos. Cuanto antes me salga el set de Solwemir, creo que se llama, que es el de conocimiento mágico, mejor. Que son dos anillos, un amuleto y un batón, básicamente. Mira, todos huyen de mí, por ser una diablesa. Vamos a pillar también la misión esta de la oveja. Tal vez no sea una criatura de los dioses antiguos, pero sé lo que es divertirse. Y esto promete diversión a raudales. ¿Qué cojones? Joder, lo del bufo es horrible, tío. Tarda un montón en tirarlo. Pero quita mucho. Madre mía, qué gozo después de venir de la ronda ni obvio, tío. No veas que mierdadazo la ronda ni obvio, macho. Regeneración de hechizo. Vámonos, empezamos bien. Hostia, qué basura. La ronda... Horrible, tío. He sufrido como un cabrón. Creo que este es el lugar. Odio tener que servir a otros, pero esta vez haré una excepción. Joder, es que se ve mucho, ¿eh? De la pantalla, la virgen. Voy a ver venir a los enemigos desde dos kilómetros. A ver, ni obvio la estoy viendo en YouTube. Una pedazo de mierda. Es horrible. Y había todas las cosas que más da. Suena divertido y violento. Especialmente violento. Vaya. Una diableza. Vale, esto es lo mismo, ¿no? Ha sido mucho coñazo la de ni obvio, ¿eh? No me ha dejado nada, nada de buen sabor de boca. Ha sido horrible. Misiones, misiones, misiones. ¿Qué es lo que se supone que hacéis cuando no tenéis un héroe alrededor que os resuelva el problema? Hmm, buena pregunta. Me encargaré de esto, pero te lo advierto. A mi vuelta quiero ver oro. ¡Mucho oro! Esto está como bugueado, ¿no? Esto es por el cambio de font. Se puede quitar. Esto en los settings puedes poner la font antigua. Pero bueno, esto está como medio bugueado. Espero que esté bugueado solo las letras, el orden, no al darle click. Cuando haya que darle. Porque si no va a ser un coñazo. Ah, mira, está también la font cambiada al dar la minimapa. Sale mucho mejor. Vale, esto es para el herrero. Que entiendo que puedo hacerlo para pillar la espada de más, Karel. Vale, voy a intentar sacar... Aquí tengo esto. Vamos a intentar sacar el disco. Y lo llevo ya como primera habilidad. Porque va a ser la habilidad principal que use. Bueno, si me salen las otras también está bien. No importa. Pero si es el disco, mejor. Es disco, esfera, el aura de fuego que se llama. ¿Cómo se llama el aura de fuego? ¿Poder infernal o el vuelo? Que el vuelo va a ser como la habilidad de movimiento, básicamente. Salto, como si fuera el salto, etc. A ver. Si hay un poco la ruletita. Podría comerme perfectamente un anillo, ¿eh? Ah, por cierto, no tiene para cambiar... Una de las mejores cosas de Reborn era lo de poder cambiarte los hotcakes, ¿vale? Los accesos rápidos. El puro HD no lo tiene, ¿vale? Tampoco. Mira, el poder infernal es el aura. Era el aura, ¿no? Aumenta el daño de ataque y fuego. Vale, sí, lo puedo llevar. Básicamente, mientras que lleve el aura esta se me van a potenciar las habilidades que tengo. Lo puedo llevar ya. Poder infernal. Y me aumenta el porcentaje de ataque. No solo 30, a ver. Lo echa rápido encima. Se ve bastante bien cuando lo lleva puesto. Ok. A ver. Hostia, sí que se nota, ¿eh? Quita más. Si me pongo esto, me daré más todavía. O no puedo llevar las dos. Vale, vale, sí se puede. Usted no, sí se puede, sí. Ya ves. Quita mucho, ataca muy rápido. Tío, está en plata, ¿eh? Normalmente esto me cuesta un montón, ¿eh? Me cuesta más. Pero, joder. Va volando, coño. Habría que ver. He estado pensando también en el... Como esto tiene modo hardcore. Jugar en... Jugar una partida en modo hardcore y tal. Pero, no sé. En plan una hacer... Pero es que eso sería como hacer una no death. Sería más o menos lo mismo. O sea, no necesito un modo hardcore. Simplemente puedo empezar el sacre normal. Y decir, venga va, no puedo morir y tal. El problema sería con qué hacer... Podría hacerme una build de tanque. Nunca la llevo en sacre. Pero una build de tanque sería hacérmela o con el... O con el mago full build de pie de piedra. O con el enano que tiene habilidad defensiva. O con el gladiador. Pero no sé. Ya vería. A ver. Vamos a hacer aquí un poco... Que me suelte. Ah, mira. El vuelo. Si me lo puedo llevar. Venga, va. No hace falta hacer ruleta. Más un anillo también. A ver. El vuelo. Este sería mi quinta habilidad, ¿no? El vuelo. Esto es... Esto es el aura. Y luego lo que es la habilidad es el volar. ¿Verdad? A ver. Aumenta la velocidad de la defensa. Probémoslo. Vale. Y luego ya vuela. Ah, no. También es un ataque. Un 50% de daño y probabilidad de stun. O sea, también estunea. Curioso. Con esto, los speedruns de sangre se hacen con esto. Porque vuela. Básicamente. Solo puede saltar todo. A ver. Puedo con un élite. Me encanta ver a mis enemigos sufrir. Ah, sí. Correcto. Ah, no. Pero ¿se acaba el vuelo cuando doy el stun? ¿O qué cojones? Se ha acabado, ¿no? A ver. Tíralo. O sea, si tiro el stun, ¿se acaba el vuelo? Sí. Vale. O sea, que es una forma como de aterrizar. Vale. Y mete un stun. Y un golpe fuerte. Vale, vale. Vale. Toda regeneración mental. Y nueva habilidad. A ver. ¿Cuál era? Aquí tenemos que subir... Poder infernal era, ¿no? Si creo que es poder infernal, meditación seguro. Esto del dominio del arma lo vamos a dejar para el final. Luego sería constitución. Porque concentración no voy a llevar habilidades de... De combate. Poder infernal seguro. Porque esto es para las magias de fuego. Así que esto sería para el casting. O sea, velocidad de casteo, aunque ponga de ataque. Y regeneración. Vamos a empezar a subir esto a punta pala. ¿Qué onda, Causita? Saludos desde Perú. Cuéntame cuál es tu nuevo objetivo con Sacre. Aparte de continuar el mod HD, ni obvio con el elfo. Bueno, el... Bueno, no, 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 no. A ver. El... En Sacre se está publicando en YouTube la dificultad ni obvio del juego Vanilla con el elfo. Que eso ya, pues, ya terminará, ¿no? Y ahora mismo estoy jugando al mod... Voy a... Aprovecho para hacer la run de la diablesa que la tenía pendiente. Y luego con el mod pure HD. Que es el mod que pone todo en HD. Y que no cambia prácticamente nada del gameplay. Esto, si queréis jugar al Sacre normal y corriente. Pero queréis jugarlo en HD porque os da pereza. Pues el monitor a 4 tercios o lo que sea, ¿no? Pues ponéis este. Vi que estoy sufriendo en ni obvio. Sí, en ni obvio sufrí bastante. Sufrí bastante en la run de ni obvio. Y no la recomiendo en absoluto, la verdad. No recomiendo la build de... O sea, la run de ni obvio no la recomiendo. Jugar en Sacre. O sea, si queréis jugar a Sacre, jugadlo en plata. Si saco el disco, bien. Bueno, realmente me da igual. Mientras me dé un arte de combate mía. No voy a pelearme para que me salgan verdes tampoco, ¿eh? Como estoy en plata, en ni obvio si... Si que... Uf. Estaba deseando que me saliera algún verdecito por aumentar estadísticas. Es verdad, puedo saltarme las vallas, coño. A ver. Mira. Puedo saltarme los dos. Con el este. Los putos speedrunners que van con esta así. Por en medio de todas las montañas. Hijos de puta. A ver, vamos a ver un poco la ruletita aquí. Coro del infierno. ¿Esto qué era? Esto era esta, ¿no? Esto es como una especie de aura que tira y los enemigos sufren daño. Como una especie de nube, algo así. No me gusta. Hola. El mejor juego. Hola. Efectivamente, es el mejor juego. Esfera del infierno. Mira, me la puedo quedar. Vale. Ya tengo la esfera. Ya la probamos. ¿Dónde está? Vale, esfera del infierno. Esto va a ser otra de las habilidades. La puedo poner... De momento la puedo poner aquí. Así veo cómo funciona. Buffándola. A ver. Lo pone. Pues son 21. O sea, 21 daño de fuego. Daño de fuego y mágico, ¿no? 42. Y si lo buffo, sale aquí. Sí. Aumenta a 29. 50 daño. O sea, aumenta todo el daño de fuego y todas las cosas. ¿Qué hago? Ok. Y esto lo puedo poner donde quiera, ¿verdad? Del mapa. Sí. Esto invoca solecitos así, pequeños, que van disparando. Y lo puedes poner donde quieras del mapa. Y dura un montón, ¿no? 25 segundos que se tira ahí. Disparando sin parar a todo lo que se acerque. Está bien. Esto es para ponerlo, básicamente, para ponerme los discos en... Cuando esté contra dragones, me pongo los discos encima y esto se lo voy poniendo a los dragones alrededor. Hola, buenos días. ¿Soltas tú algo? Creo que este no, soltaba marca. Cabe la posibilidad de que te suelte un Verdi. Lo sé porque he estado aquí antes. No es mío. Esto es del enano. ¡Ah, fuck! ¡Fuck! Tío, nunca me sale, tío. Mira que lo... Mira que... Joder. Mira que siempre lo hago, tío. Y nunca consigo que me salga algo en nivel bajo, tío. Para mí. Por cierto, el nivel mínimo de un Verdi es el nivel 6. Por si no lo estáis viendo ahí. Siempre es el 6. No te pueden dar un Verdi a nivel 4 o algo así. Pero veis, esto es por... Por luego me dicen, no, no sueltan Verdi, oa. No sé que no sueltan. Ya lo creo. Si te digo yo que una misión suelta es que suelta. Es que la suelta. Mira, me ha dado una marca. O sea, no la quiero. ¿Dónde está? Aquí. O sea, no la quiero para nada, pero me la voy a quedar para cambiarla. Es que si no me voy a tirar ahí 3 horas. ¿Qué opinas de la arquera y el enano? El enano lo jugué... Bueno, están las dos rooms en YouTube, ¿no? El enano lo jugué con build de lanzallamas. No estaba mal. Estaba bastante fuerte el lanzallamas. Y... Vale. Y la arquera la jugué con el build de disparo múltiple. No es que me gustara mucho. El enano me gustó más. Me dio la sensación de que estaba como más fuerte. Pero sí que es verdad que tenía muy poca movilidad. El peor personaje que yo he jugado ha sido la serafín de largo, ¿eh? Muy mal personaje. No me gustó nada de nada. A ver, vamos a probar esto. Hostia, es verdad. Claro, comparte en CD, tío. Tengo que andarme con ojo. Claro, es que esto no es ribor, coño. A ver, pero si yo pongo esto aquí... Tengo que agregarlo. ¡Miro! Ah, no, coño. Hay un árbol en medio. ¡Miro! Ya ves. ¡Miro! Claro, pero tengo que agregarlo. Hasta que no lo agrego, hasta que no entre un combate con él, no se pone a dispararle. Joder, esto es la polla, ¿eh? ¡Ya ves! Es que tiene un rango de la leche. ¡Ah, increíble! Esto va a ser fuerte, ¿eh? ¿Llegas aquí? No, no, aquí no llega ya. Sacre otra vez, pero es el mod HD. Es el mod pure HD. Tengo excusa. No tengo excusa. Es un mod. Pero sí, ya he notado, he notado, he notado que la gente ya se cansa del Sacre. Es en plan, tío. El otro día estaba viendo... Subí el Elex 2. Aquí en directo. Y había un huevo de gente viéndolo. Un huevo, no me acuerdo cuánto había. Había 17 personas viéndole el Elex. Ah, esto es la polla, la esfera esta. Y el disco mejor todavía. Vale, esto es el oso. Parece que esta misión va a ser movidita. Me apunto. Regeneración mental. Poder infernal, que es para ir bajando CD. Y conocimiento mágico. Esto es una misión de la hermana, que me da una marca. Durante este tiempo, que no he estado haciendo directo. Bueno, habéis podido ver que han salido algunos trailers, algunos juegos. El nuevo Tenkaichi, ¿no? El Sparking Zero. Que es otro Tenkaichi. Literalmente parece un remake del Tenkaichi 3. Un remake HD del Tenkaichi 3. Eso es el Sparking Zero. También ha salido el trailer del Death Stranding 2. Lo cual es más Kojima. Gracias. Y el trailer del Silent Hill 2, que se ha llevado un montón de críticas por el combate. Porque se ve como muy recién ébil. Y es en plan... Vamos a ver. Vamos a ver lo que hacen. Del Goti Remake, lo único que ha habido ha sido que han sacado un render del Lagarto de Fuego. Si os vais a las redes sociales del Goti Remake, veréis el Lagarto de Fuego del remake. Lo cual yo ya dije, en plan... Estoy algo cansado ya de las criaturas. De render de criaturas. Por favor, basta. Enseñame el gameplay. Y esto llevo yo diciéndolo ya... 3-4 criaturas ya. A ver, ¿qué me das? Poder infernal, el buffo. Me da, va, dámelo. De maldad. Si lo tengo que subir. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto me sube? Me sube el porcentaje de ataque. Más daño. Y la ha bonificado en daño por fuego. Y en un segundo el buffo. Bueno, no está mal. Buffo más largo, ¿no? Yo creo que va a ser muy fácil, ¿eh? La run con esta. No sé por qué. Me da vibra de que va a ser fácil. Imagínate lo que estarán haciendo en el partido. Pero sí. Noto, noto... O sea, la gente que está aburrida de sangre lo entiendo, ¿eh? Lo noto ya. Noto ya el cansancio de sangre. Pero como lo tengo como... Como lo tengo como juego de... Madre mía, los chamanes estos los va a reventar. Uf, qué bien. Como lo tengo como juego de seguridad. ¿Sabes? En plan, no sé qué subir. Sacre. El gotis también lo tendría para eso. Pero es que el gotis lo he hecho todo. El blade lo he hecho todo. Necesito juegos que... Para poder rerunear cuando no sepa qué subir. No creo que sea, por ejemplo, el... Ya he dicho que esta va a ser la serie de febrero. No sé si habrá más series en febrero. Un cementerio tiene más vida. No sé si habrá más series en febrero, pero bueno. Puedo confirmar que la serie de marzo dudo mucho que sea sangre. Misiones, 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 misiones. ¿Qué es lo que se supone que hacéis cuando no tenéis un héroe alrededor que os resuelva el problema? Ser NPC. Tú me das algo. O no. Tú no me dabas nada y era la otra que me dabas. La otra me da seguro. ¿Es de la vampireza o mío? No lo sé. ¿Polemide? Creo que es de la vampireza. Ah, no. De la elfa. Me cago en la puta. ¡Qué mala suerte, loco! Llevan dos verdes y ninguno es mío. Me cago en todo. El martillo de Phil. La madre que te parió. Joder, macho. Dos verdes en este hijo puta, ¿eh? Nada más. Lo vendo. No sé si debe haber algún stat interno de drop o algo así que el juego diga en plan ya te he soltado un verde o ya te he soltado algo bueno, ya no te puedo soltar algo pronto, ¿sabes? Algo así. O es totalmente aleatorio de cada misión. En plan, como me he quedado el martillo de Phil, a lo mejor el juego detecta que hay una misión reciente que me ha dado un verde y ahora las misiones no me van a dar nada, ¿no? Como me lo he quedado, o sea, no es para mí, pero al final, al fin y al cabo me lo he quedado. No lo sé, esos son stats del juego que yo no me... ni siquiera yo me conozco. Y mira que lo he buscado, ¿eh? Estoy convencido de que toda esa mierda la he buscado. Igual que cuál es la fórmula del stun cuando esto que te quitan toda la vida y te meten un stun, ¿sabes? Es como una última salvaguardia. Todavía no sé esa fórmula. Todavía no sé cuál es. ¡Ragaca! ¡Se ha suscrito! Porque se pasa por aquí, tira el Prime, ¿no? O la suscripción y se pira. Bueno, cada vez el Prime en la suscripción vale menos. Bueno, a mí no me importa porque yo no vivo de esto, pero... Pero bueno, para que os sepáis que han bajado otra vez el precio de las suscripciones. O sea, el precio vuestro no. Han bajado lo que le dan al streamer. Creo que dan ahora mismo 1.50, creo que es por el Prime. O sea, no dan nada ya prácticamente. Se va a acabar quedando todo en 1€. Las suscripciones van a ser 1€ directamente. Voy a dar un consejo, ¿vale? De vida. Para todos aquellos que quieren 50k de puntos y jugar a Cholo. ¿Tienen los 50k? ¿Alguien los tiene? Es que creo que ni siquiera los que más se pasan por el canal tienen los 50k de puntos, ¿eh? Pero es que el Archolo... Me voy acercando. No puedes decirme cuántos tiene o es sorpresa. Es que estoy convencido de que creo que no ha llegado nadie todavía a los 50k. Pero yo no lo gastaría... ¿25k? Yo no lo gastaría en el Archolo, ¿eh? Pues el Archolo lo voy a subir igualmente. Cuando salga la edición definitiva... Lo subiré... Lo subiré igual. O sea que... Es una tontería. Yo lo gastaría en un juego que vosotros digáis... Oye... Este juego me gusta. Debería darle una partida de Dungeon Siege 2. El Dungeon Siege 2 está en el canal y lo que le pasaba es que iba como el puto culo. Yo no gastaría. Si vais a gastar los 50k de puntos en un proyecto que vosotros queráis ver en el canal... Yo... Yo lo gastaría en un juego que vosotros queráis ver... Y a la vez que sepáis que no tengo en pendiente. O a lo mejor que lo tenga en pendiente, pero... En plan... Oye, mira, que sepas que quiero verlo sí o sí. Si puedes. Eso estaría guay. Eso es lo que yo lo gastaría. En plan... Oye, este proyecto me gustaría verlo por tu parte. Creo que eso estaría guay. Pero claro, si lo gastáis en algo en plan... Uh, me da dos y una esfera para adentro. A ver, esfera... Nivel 1, 46 de daño... 62, no está mal. Se lo va cargando. Es que yo creo que si no entro en combate... No, es cuando entro en combate, cuando le empiezo a disparar. Si no, olvídate. Vale, regeneración mental. Nueva habilidad. Meditación, ¿no? Mejorar el tiempo de regeneración de los hechizos mágicos. Y lo que iba a decir, si queréis apoyar a un streamer, youtuber, lo que sea, ¿vale? En plan económico, no suscribiéndolo. Me refiero a... Joder, quiero darle un poco de dinero y tal. Olvidad de las putas suscripciones. Iros a su PayPal directamente y le donáis en PayPal. Bueno, hacedme caso, ¿vale? No digo que esto lo hagáis conmigo ni nada. Pero si realmente queréis apoyar económicamente a un youtuber, lo que sea... Hacedlo por PayPal. Si tiene el PayPal activo, buscárselo y darle el dinero ahí. Adiós las ciudades, el ruido, el olor... Las calles atestadas de gente... En comparación al infierno es maravilloso. Vale. ¿Será bueno que juegue el sacre en la red de... Himachi no, Hamachi. ¿O será que ya no existen? Sí, sí existen. El Hamachi es lo que hace... Te crea una red local para que pueda jugar al sacre en multiplayer. Básicamente. Mi espada estará llena de marcas cuando regrese a por mi recompensa. Lo dicho, si queréis apoyar a un youtuber económicamente, buscáis su PayPal y lo hacéis por PayPal. No os suscribáis porque la suscripción os cuesta 5 pavos o 4 euros o así. Y al youtuber le llega un euro o un euro y medio. Es como el resto del dinero va entero a Twitch. Así que no vale para nada. O sea, es en plan... Si, hombre, si quieres suscribirte, estás suscrito, entonces sí. En plan, joder, es que quiero estar suscrito. Vale, entonces guay. Pero si solo quiero darle oro... PayPal, directamente. Y a ver qué me da. ¿Tentáculo? Seguro que no. ¡Hombre, el disco! ¡Vamos! Ya lo tengo, venga. Vale. Esto es la habilidad principal mía. Vale, el disco... Y la esfera aquí. Vale. El disco funciona de la siguiente manera. Tú lo invocas y lo llevas encima. Y ahora, cada vez que se acerca un enemigo... Se pone a pegarle, automáticamente. El único problema del disco es que la velocidad de movimiento es la actual. O sea, en cuanto a mi personaje corre un poco más rápido, el disco se queda atrás. Y aparte, creo que se queda trancado en esquinas, ¿verdad? Míralo. ¿Veis? ¿Cómo se ha quedado pillado? Eso lo leí yo por ahí. Cuando miré guías de la diablesa y tal, para ver la build que podía llevar... Lo vi que el disco como que se quedaba trancado en muchos sitios. Pero mientras no... Mira. Buah, es que el disco pega unas opciones que flipas. Y ataca muy... Mira. Se va paseando por los enemigos. No hay que hacer nada. El único problema es que, claro, con parte... De hecho, puedo poner dos, ¿no? Sí. Si tengo el CD muy bajo, puedo meter dos. Y por eso el combo va con cuatro. El combo son cuatro discos. Lo único problema es que, claro, la esfera y el disco comparten. Y es en plan, ¿pones la esfera o te echas el disco? El disco se supone que es mejor. Bastante fácil matar a los dragones. Porque los dragones bailan los arreglos de ellos y los discos no paran de pegarle. Un dragón aquí va a ser nada. Aunque le quite poco por daño de fuego. Esta es la que no me da una mierda. ¿En serio? Gracias en nombre. ¿En serio? Me cago en la puta. No. Hubiera quedado muy bien, ¿eh? En plan, esta es la que no me da una mierda. Pum, pum, verde. O sea, de los cuatro que me han salido, por RNG, podrían haber sido los cuatro de la diablesa. Eso sí que es empezar una run bien, ¿eh? Que directamente te salgan los objetos verdes aquí en las misiones del principio. Con un par de verdes. Salís de Belbu con un par de verdes y ya tienes la run hecha. Y da gusto jugar, ¿eh? Empezando con un par de verdes porque te suben las estadísticas un montón. Como que vas muy por encima. Y aún así va sobrado ya, pero bueno. No, olvídate nomás nada. Llamada a uno, se ha rido de mí el juego y al capullo. Vale, espada más cara, el que me da daño de arma magia. Bueno, tengo una mano igualmente, o sea, me la pongo. Y aparte me desbloquea el herrero. El herrero creo que tiene todo lo mismo. Aquí sería meterme en los huecos. No tengo nada con huecos. Pero sería meterme... Bueno, tiene la espada. Le puedo meter algo. Sería meterme eso para hechizo. Vale, voy a por el oso. Debería hacer un speedrun de sangre, ¿eh? Después de jugar tantas horas y tanto y tenerlo todo tan en mente. Si no lo hago ahora, tío, ya no lo voy a hacer. Ya cuando me quiera poner a hacerlo va a ser demasiado tarde. Hostia, la virgen. Espera, 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 espera. ¿Qué cojones? Me está reventando, loco. Vágame otro disquico, anda. Madre mía, los discos reventándolo. Mira, mira. No, no, el disco lo sigue mientras que esté dentro de mi rango. A ver, me alejo. No, no, el disco se va a por él, se lo come. Y le va bajando la vida. Madre mía. Vaya habilidad más ope, macho. Mira, mira. 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 Y al capullo. Lo revienta navajazo. El disco y al capullo. Aparte de saber que juego más juegas, ya sea en PC o en móvil. Todo lo que juego es lo que veis en Twitch y en YouTube. No juego en nada más. No tengo tiempo para jugar a nada más. Esfera del infierno. Así me la voy a quedar. Si sale esfera y tal, me la quedo. Pero no creo que la vaya a usar al final. Voy a usar seguramente mucho más el disco. Todo lo que veis, esto me lo preguntan muchos mis amigos también. Oye, aparte de lo de YouTube y tal, de Twitch. ¿Qué más juegas? No juego a nada más. Todo lo que juego está en YouTube o en Twitch. No tengo tiempo para jugar a nada más. Mira. Vale, suerte. ¿Con qué quiero? Es en plan, ¿de dónde saco el tiempo, tío? A pesar de que suena tan divertido como ver crecer un árbol, cuenta conmigo. Es que es verdad, no tienes tiempo. Cuando eres creador de contenido... Bueno, creador de contenido. Soy una mierda, ¿vale? Pero ya me entendéis. Es como que no tienes tiempo para hacer nada. Series, películas, todo esto... ¿Qué va? Ojalá. Ojalá, pero qué va. Y yo aún así me acabo quemando, fíjate. Me acabo quemando por... Yo siempre... En enero, por ejemplo. Lo tenía... Tenía todo estructurado en enero. Todo el mes de enero. Lo tenía estructurado con proyectos y tal. Y me he vuelto a quemar, tío. Me he vuelto a quemar. Y yo tengo... O sea, en el calendario de tareas. Digamos, yo tengo un calendario como de tareas. En plan... Tengo que editar este día. Tengo que editar este vídeo y este. Tengo que preparar este directo para el sábado. Tengo que tal. Como que me lo voy apuntando, ¿no? Como que... Te ayuda a estar centrado en lo que tienes que hacer. Y aún así me he quemado. Me solía poner dos proyectos al día. Y a partir de febrero me voy a poner... Uno al día. Poder infernal. Esto es el buff. Venga, me lo quedo. El buff, ¿no? Sí. Que lo voy subiendo ya. Sí, estas son las cuatro habilidades. Van a ser este. Y el combo que van a ser... Cuatro discos. Y lo dicho. Me ponía dos proyectos. En plan, dos... Editar dos vídeos. Hacer... Yo qué sé. Editar un vídeo y hacer otra cosa. Yo qué sé. Preparar un directo. Grabar cualquier mierda, ¿sabes? La misión esta de la madre de encontrar el hijo. No la hago porque te da dos pociones curativas. Siempre. Y a partir de febrero me voy a poner un proyecto. Solo hacer uno al día. En plan... Edita un vídeo al día. Prepara un directo al día. Apuesto las alas de mi madre a que la mitad de estos granjeros tiene algún problema. Pues sí, de eso se trata. Si tenéis recomendaciones, pues siempre me los podéis decir. Oye, juega... X juego. El problema es que luego tengo que... Tiene que apetecerme. Y tengo que ver qué juego es. Cómo lo juego. Si lo tengo que comprar, etc. Mira, el disco. Me lo quedo. Mirad mi disco. Hostia, que me matan, tú. Otro disco. Vale. No me ha costado mucho cargarme al pavo ese porque no me daba. Ha habido un golpe, me ha dado más que 270 y pico. Aquí ya puedo hacer el combo y todo. ¿Qué me das? Este siempre me da una marca, pero creo que siempre es la misma. Invocación mágica. Solo me das eso. Sí. Sí. Siempre me da esa. A ver. Esto sería ir haciendo discos a punta pala, supongo. El disco sería el que debería meter en los engarces. Para que no suba tanto el CD. Y no te choca no poder usar como el ribón. Solo cuesta oro subir los poderes. Te refieres a que debería estar como en el ribón. Bueno, pero es que si el mod este de pura HD quiere mantener lo máximo posible, como era Sacre, el original, el vanilla, y simplemente ha cambiado las texturas y la fuente de las letras, pues no puede añadir cambios en el gameplay. El mod de ribón, al final, se ha tomado la libertad de añadir un montón de cambios al gameplay. No solo ha cambiado el tema de las artes de combate, también ha cambiado el tema de las resistencias, el tema de las estadísticas funcionando de otra manera, etc. Vale, esto ya ha quitado muchísimo ya. Hostia, pero tiene 33 segundos de CD. Buah, me ha subido muchísimo. Sube mucho el CD, eh. Claro, dura 28 segundos y ahí hay 5 segundos donde no puedo ni tirarme el disco. Cuidado con eso. Vale, ¿qué más? El combo podría hacérmelo, supongo. Pero es que es simplemente por ver qué pasa si me lo hago. Joder, claro, es que tiene CD, tiene un quintal de CD. Vale, creo que hemos acabado en un tiempo récord con toda la secundaria del inicio. Esto va a ser bastante run, o sea, la run de la diabetes va a ser bastante rápida. No creo que esté... La build es buena, las habilidades que tiene son buenas. Y ni siquiera con verde y sin equipo, no estoy sufriendo nada. A lo mejor el disco se me atraganta, pero no parece, eh. No parece. Vamos a ver si en términos de equipo a lo mejor me puedo quedar atrasado. Si hay mala suerte, pero no creo. Que lento ataca, coño. Vamos, que no llevo caro, ¿no? No me he puesto nada de... Buah, como Gainty, increíble. Un granadero hechido más 42%. Venga, para adentro. Y ya dejo de coger mierda. Ahora. Ya lo hago un huevo. Nada, olvidate, esto ya es un paseo ya. Y ataco lento Porque no me he cogido Un arte de... Una habilidad de arma Y seguramente no me la voy a coger De momento no me hace falta Hostia, casi me matan tú Tampoco me tengo que confiar Disfrutemos de la última run de sangre Por favor, sea la última ya La gente está hasta los huevos ya Lo peor es que luego los resubo a Youtube Lo este Y la gente me dice Oye, la siguiente run de sangre es con quién Y yo en plan, tío, otra vez Por favor, eh Última, sí, espero que sea la última Ya la gente está un poco harta Ya lo noto ¿Sabes eso que lo notas en el ambiente? Que ya dices Buf, ya está bien Ya se nota Vale, voy a seguir subiendo Es que esto me baja el CD Esto también Y esto me sube el daño ¿Daño, supongo? No, CD necesito Hostia, que puedo baja Sí, debería ser ya la última Ya, porque ya Esto ya no se puede sostener Ya Vale, a ver Voy a cargarme al pavo Bueno, voy a cargarme a los magos Estos que salen aquí Tengo esto Vale, a ver Esto debería tirar cuatro discos ¿No? A ver Tirar los cuatro a la vez Ah, no, vale Sí, lo he tirado así Y un quinto Soy inmortal ahora mismo Claro, lo ha tomado por culo Ala A ver Y este también lo van a deletear Te ha tomado por culo Ala Joder Ah, olvídate El combo ese es literalmente Deletear a lo que sea A ver La espada ligera Que me da regeneración de hechizo Daño de arma magia Un recordador diciendo Que el stream pasado La última run de sangre A ver El stream pasado fue de Elex Eso de entrada Y después A ver Esto no es realmente No es sacre Esto es Sacre Pure HD Que es un mod Así que Tengo excusa Sí, porque lo siguiente Ya sería Mis opciones son Run con la vampiresa O un speedrun Y es que No quiero hacer ninguna De las dos cosas La verdad Tal vez no sea una criatura De los dioses antiguos Pero sé lo que es divertirse Y esto promete Diversión a raudales No Sacre 2 Pues podría ser Sacre 2 Es que no sé Tendría que buscar algún mod No sé Quiero ver Quiero ver Porque el Sacre 2 El problema que tenía El Sacre 2 Era parte que era Bastante más difícil Que el Sacre 1 Porque no tenía quick save Era que Craseaba mucho Mucho más Y no me apetece Estar peleándome Con los craseos Del Sacre Voy a meterme daño Un mod para la cámara del 2 No me gusta nada No lo sé No mire nada de mods Yo cuando lo jugué Jugué al Sacre 2 Vanilla Y de hecho me gustaría jugar Una ronda de Vanilla Porque no recuerdo nada Pero no sé Si veo algún mod Relativamente interesante Pues a lo mejor Es el momento ¿No? De probarlo Vale Hay un mod Para jugar bien al 2 ¿Qué hace el Community Patch? ¿Lo sabe? ¿O simplemente Tienes constancia de ello? No hay mod Para la cámara ¿La cámara qué te refieres? Que la cámara sea fija Te acabas acostumbrando Creo que se refiere A que la cámara se mueve Y tal Y rota alrededor del personaje Y tal Y es un coñazo Y está muy cerca también Me da la sensación De que Si subo Sacre 2 Va a decir la gente Que le estoy tomando el pelo ¿En qué estarían pensando Los dioses Cuando te crearon? Arregla El juego Añade misiones Y armas Que están en el juego Pero no se añadieron Amigo Mientras solucione Los craseos Ya me iba bien Porque el juego Más o menos Era jugable Era un juego Bien Que dice Ok No es mejor Que el primero Pero dice En fin Vaya sorpresa El Purist Fix Pack Solo arregla bugs Vale A ver O a del futuro Para el Sacre 2 Hay un Community Patch Y hay un Purist Fix Pack Que arregla solo los bugs Tenlo en cuenta Para el futuro Cuidado Cuidado Que me rodean todavía Que el disco Va de uno en uno Claro Se para encima de uno Le va bajando la vida Pero Pero no es Multitarge Verde Pequeño Y feo Dame las gracias Por poner fin A todos tus problemas Joder Eso no es racismo Después de esta run ¿Cuál tienes en mente Jugar? ¿Qué quieres que juegue? Venga A ver Sorpréndeme ¿Qué es lo que te gustaría Ahora mismo Por encima de todas las cosas Que yo subiera? Pues lo siguiente No va a ser Sacre Eso está asegurado Tranquila Un Diablo 2 Sería lo caso ¿Quieres el Diablo 2? El problema del Diablo 2 Que tampoco se ha apoyado Una barbaridad Parece que sí Pero no O sea Sacre Tiene mucho tirón En el canal Pero Diablo 2 No El Diablo 4 De hecho Se metió una hostia Que flipa Madre mía ¿Por qué no probar Titan Quest? ¿Cómo que? ¿Cómo que probar el Titan Quest? Pero tú has visto mi canal Tú no sabes que en mi canal Hay una serie de 400 vídeos De Titan Quest ¿Cómo que probar Titan Quest? ¿Qué me estás contando? ¿Vienes aquí sin revisarte el canal? Vale Más daño ¿No? Me estoy fijando Que el disco Se está quedando ya atrás Juega el Titan Quest ¿No? Si jugué ¿Cómo que actualmente? Si lo jugué hace nada Si el Titan Quest La run del Titan Quest La hice ¿Cuándo la hice? 2024 La hice en 2022 ¿No? En 2023 El año pasado jugué al Grim Dawn Titan Quest Dice La madre que lo parió ¿Qué dice? Titan Quest Vale El Titan Quest Tengo Aparte No re-reunearía El Titan Quest El Titan Quest Jugaría a la expansión Si tengo 3 expansiones pendientes Yo no la jugué Es que esto es Deletear al enemigo Pero entero Es como fuera Hostia Casi me mata Esto es el mío Drunk Drunk ¡Ay! El bicho Es de fuerza Pero bueno Me la suda Bueno, bueno Resistida a aturdimiento 3 huequitos Resistencia al veneno Una chetada Fuerza Y vuelo más 2 El vuelo más 2 No lo quiero pagar mucho Pero bueno Para adentro Vale Ya tenemos verde Bueno, bueno No está mal Ah, mira Podría probar Una runcita Del Titan No, pero jugaría Las expansiones Primero Antes de probar El mod Del Lot Plus Que el mod Del Lot Plus Es aumentar El Drop ¿No? Bueno, es que no sé Cómo funciona Lo sabes tú Eso es un aumento Del Lot Y ya está ¿Sabes lo que quiero yo? El Archolo Edición Definitiva No hay manera No sale Medalla de Honor Uf, juegaso Ah, vale Medal of Honor Quieres decir Medalla de Honor ¿Qué cojones? ¿Cómo que medalla de honor? Medal of Honor Eh, Medal of Honor Sé cuál es Se la saque Medal of Honor Creo que tengo uno Que es el ¿Cuál tengo yo en Steam? Tío, sé que hay varios Creo que tengo El reboot Del Medal of Honor Que salió en 2013 2014 Que fue como una especie De reboot De la saga Y se metió una hostia Por cierto No me refiero en el canal Se metió una hostia en mente Creo que no vendió nada O intentaron que fuera Un resurgimiento De la saga Y no coló Pero podría probarlo Sí Y jugar Lo antiguo Estoy convencido De que jugué Eran dos, ¿no? El uno y el dos Estoy convencido De que jugué varias horas A los dos cuando era pequeño Creo que los tengo por ahí Físico Pandora es mío ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Un anillito! ¡Un anillito! No es malo, ¿eh? Bueno, va fuerza Pero bueno Absorción de salud Y golpe crítico Para adentro No está nada mal ¡Vamos! ¡Joder! ¿De qué va este mod? Este mod es El El de textura HD Pero sin modificaciones En el gameplay O sea, cambia La font De las letras Ahí veis Como lo cambia Las letras Están cambiadas Obviamente Está en full HD Y Añade también Un modo hardcore Pero Pero es una mierda El modo hardcore Lo que hace Es desactivarte El El quicksave Pero puede guardar En la ranura O sea que es lo mismo Y todavía no me ha craseado El juego Así que puede ser Que arreglen los craseos El reborn Si tenía craseos El pure HD Para la gente Que no quiere los cambios De reborn La gente Que no quiere los cambios De reborn En el tema De resistencia De las marcas Y tal Se pone este Y puede jugar A sacra HD Sin necesidad De los cambios Entiendo que Eso es el Target De este modo ¿Qué haría Si sacan Sacres Para móvil Lo jugaría No Yo no juego Al móvil Sacres No lo sé No sé Que están haciendo Con sacres Sacres La licencia La tiene THQ Pero No sé Lo de las cds De las habilidades Y los caveings Es demasiado bueno Para volver Es cierto Es cierto Yo ya lo dije Que entendería perfectamente Alguien que juega a sacres Entiendo perfectamente Que no vuelva Al sacres normal Después de probar El reborn Porque Las mejoras De calidad de vida Son demasiado grandes Vale gente Os van a saltar Anuncios Así que vamos a hacer Un descanso Un descanso Un descanso